Esta guerra Tuchel-Mbappé le puede acercar al jugador francés al Real Madrid. Acaba de hablar de eso porque le acaban de preguntar al entrenador del PSG, Miguel Martínez, en París. Hola. Para los aficionados parisinos está clara la diferencia entre Kylian Mbappé y su entrenador. Algunos creen que se va a ir al final de la temporada, otros desearían que se quede un año más. Pero ojo, hace unos momentos Tuchel confirmó una reunión entre Leonardo, Kylian Mbappé y el propio Tuchel para evocar los problemas que están teniendo con el jugador, abriendo así una puerta para un posible fichaje al Real Madrid.